Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal informativo Yo Emprendo, como siempre les traigo nuevas noticias, nueva información, así que no te desconectes y comparte esta información. Bueno, es importante que sepan que ya está disponible el segundo pago de jóvenes en acción del 2021 para más de 199.000 beneficiarios. Entonces, cuando comienza el pago, desde mañana 19, el segundo ciclo de pagos para los jóvenes en acción. Para esta entrega de incentivos se tienen 10.943 nuevos participantes, que son 6.457 del CNE, 4.486 de las IES, que son instituciones de educación superior. Entonces, desde el 2018 hasta el 2021 han ingresado más de 444.000 nuevos estudiantes del programa. Entonces, esperemos e informémonos qué es lo que dice la doctora Susana. Así que... ...de pobreza y vulnerabilidad recibirán este apoyo económico como aporte a su educación. La inversión en este pago será de más de 58.000 millones de pesos. Para esta segunda entrega tenemos 10.943 nuevos participantes, para un total de 444.700 nuevos jóvenes en acción desde el año 2018 hasta la fecha. Este año cumpliremos la meta del presidente Duque, de crear 500.000 nuevos cupos durante su gobierno. Bueno amigos, entonces en esta segunda jornada de entrega de incentivos para 88.331 aprendices del SENA, el programa Jóvenes en Acción. Estos pagos se realizarán a partir de mañana hasta el 8 de junio del 2021. El periodo de verificación es diciembre del 2020, enero del 2021. Entonces, es importante que consulten el proceso de verificación, liquidación y entrega de incentivos en el portal de información de Jóvenes en Acción. Importante que lo sepan. Recuerden que les va a llegar un mensaje a través del 85.888. Y recuerden el 85.888 de David Plata, ¿cierto? Los que están con David Plata. Y dice también que es la segunda jornada de entrega de incentivos para 111.185 estudiantes de instituciones de educación superior vinculados al programa de Jóvenes en Acción. También los pagos van a ser del 19 de mayo al 8 de julio. ¿Cuál es el periodo verificado? El reporte de matrícula del 2020, 1 y 2 para 2 convenios. Que son Pilos Paga Universidad de Antioquia. El reporte de matrícula del 2020, del segundo periodo, 2 para 12 convenios. ¿Sí? Y el reporte de permanencia y desempeño en 2020, 1 para 2 convenios. Que son Pilos Paga y Universidad del Cauca. Reporte de permanencia y desempeño en 2020, el segundo periodo para 28 convenios. Entonces, aquí están, amigos, las universidades. Entonces, aquí en el reporte de matrícula 2020, 1 y 2 para 2 convenios. Es Pilos Paga y Universidad de Antioquia. El reporte de matrícula 2022 para 12 convenios. Es Universidad Nacional Abierta de Distancia. Universidad Sur Colombiana. Universidad Tecnológica del Chocó. Diego Luis Córdoba. Universidad Nacional de Colombia. Sede Orinoquía. Universidad Nacional de Colombia. Sede Amazonía. Universidad de la Amazonía. Pilos Paga. Universidad Nacional de Colombia. Que es la sede Manizales. Universidad de Caldas. Universidad Nacional de Colombia. Sede de Bogotá. Universidad del Valle. Universidad Nacional de Colombia. Sede Tomaco. Reporte de permanencia y desempeño 2021 para 2 convenios. Pilos Paga. Universidad del Cauca. Bueno, reporte de permanencia y desempeño 2022 para 28 convenios. Es Colegio Mayor del Cauca. Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Universidad Pedagógica Nacional. Unidades Tecnológicas de Santander. Universidad Nacional de Colombia. Sede de La Paz. Instituto de Educación Técnica Profesional de Ronaldillo. Universidad de Nariño. Universidad Tecnológica de Pereira. UTP. Universidad del Quindío. Universidad Nacional de Colombia. Sede Palmira. Universidad Nacional de Caribe. Pilos Paga. Instituto Tecnológico del Putumayo. Universidad de Sucre. Universidad Francisco de Paula Santander. Sesión Ocaña. Universidad Francisco de Paula Santander. Universidad Distrital Francisco de José Caldas. Universidad de Pamplona. Institución Universitaria Pascual Bravo. Institución Universitaria de Envigado. Universidad del Atlántico. Instituto Superior de Educación Rural. Universidad Nacional de Colombia. CMYIN. Institución Universitaria Digital de Antioquia. Universidad de Tolima y Colegio Mayor de Antioquia. Y el ICBF. Perdón, ICBF. Bueno, amigos, entonces la Administración Municipal informan la segunda entrega de estos incentivos, que recuerden que va a ser desde el 19 de mayo hasta el 8 de junio, tanto para las instituciones de educación superior como los que también son aprendices del SENA, del programa Jóvenes en Acción. Recuerden que Jóvenes en Acción ustedes pueden acceder a través de la plataforma y verificar lo que le están pagando. Entonces, es importante que verifiquen su liquidación. Entonces, no siendo más, quería recordarles, ¿cierto? para que estén atentos y recuerden que todos están necesitando esta ayuda tan importante, sobre todo en estas épocas tan difíciles. Entonces, esperemos que puedan hacer el cobro sin inconvenientes. Así que muchas bendiciones y recuerda suscribirte.